Años vive en Alamar y cada día a las 7 y 30 de la mañana llega hasta el Taller del Cerro, donde trabaja desde hace 18 años. Junto a sus compañeros asume la nueva producción que contribuirá a la salud del pueblo. El sentimiento que nosotros compartimos con esta nueva tarea que nos han dado es que somos madres de familia, somos abuelas, tenemos hijos y esto es un compromiso. Entonces no importa trabajar sábado y domingo, es tratar de cumplir la meta hasta el final. La empresa que antes confeccionaba mochilas, portafolios y medios de protección ahora se ha comprometido a producir 24.000 nasobucos. Hasta la fecha tenemos hechos 18.059, 5.559 de ellos fueron para el CIMEC y 12.500 tenemos hasta la fecha para el MINSAP. El taller de la provincia de Cienfuegos, además de nasobucos, ha producido 1.000 batas sanitarias para centros de salud. Estamos dando el 100% de nuestra experiencia para que todo salga bien y en menos tiempo posible la gente pueda disponer del nasobucos. Más de 3.800 nasobucos diarios se confeccionan en los talleres de Pinar del Río, Cienfuegos y La Habana. El resultado de sus manos y esta cerrada ovación la dedican al personal de salud que dentro y fuera de Cuba libran esta batalla por la vida. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.